Y en natación, eh, natación Morelos ha brillado, porque ahí sí, nuestros jóvenes atletas son especialistas y en el último día de competencia a celebrar este fin de semana, los nadadores Jonás Casademunt, Maile y Rodrigo Ramos Chávez lograron sumar tres medallas más para el estado. Jonás se despidió con medalla dorada en los 100 metros pecho y bronce en los 400 metros de la misma con un tiempo de 4.45. Bueno, a estas medallas se le sumaron tres más, oro, plata y bronce que él había cosechado en días anteriores. Rodrigo cerró con broche de oro su actuación quedando en la primera posición de los 100 metros libres, lo hizo pausando el cronómetro a los 15.81 segundos. El nadador, mire, el nadador sacrificó sus fotos de graduación de prepa. Ah, le iban a tomar la foto, el convivio, pero o te quedas a la foto o te vas a los Juegos Nacionales. Híjole, qué decisión. Se fue a los Juegos Nacionales y obtuvo, eh, pues sí, le combinó porque obtuvo el oro en esta, en su competencia. Así es que, más otras que ya tenía, tres medallas en su cuenta personal. Ya suma a Morelos un total parcial de 16 medallas en el máximo certamen deportivo juvenil mexicano. Llevamos oro en golf, oro y dos bronces en badminton, tres oros, seis platas y tres bronces en natación. Le digo, la natación es el que más medallas le ha dado a Morelos. Tres oros, seis platas y tres bronces. Tres oros, seis platas y tres bronces. Tres oros, seis platas y tres bronces.